Música Parece que nadie te ha dicho que con el nombre nunca se juega Que cuando me tome el pelo yo me revelo, soy una fiera Prepárate para el desahogo de un enemigo que te deteste en cuerpo y alma El niño y el actor es la hembra que yo más quise en este mundo Ahora te siento en el caso, no hagas nada ni un menú El caso que en aquel momento nos unió en lo que me por tu traición Pardita traición Voy a estar muy pendiente a quien tu pesca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quiera Y te juro que me alegro Me alegro a tus enamorados y le cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Mas file en favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo No quiero ser tu amor Me alegro a tus enamorados y le cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Mas file en favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo Que tu amor es malevo Y tu amor es una sour Que tu amor es female Si sea para tus enamorados y le cuento la versión Eso es lo que eres Que rende lo que no hiciste a mí y que seas infeliz Gracias por ver el video